El servicio de suscripción online de Nintendo Switch se pondrá en marcha el 1 de septiembre de 2018. Lo más importante es que esta fecha podría marcar la muerte del juego en línea gratuito en consolas, lo que personalmente encuentro grave y triste. Hace mucho que tenía ganas de hacer un video de este tema y el tiempo se está acabando. Aún podemos hacer algo, así que aquí está. Por primera vez en mis 3 años de YouTube, voy a meterme derechamente en las patas de los caballos. Creo que el online de pago en consolas constituye un secuestro de un modo de juego fundamental para la mayoría de los juegos que se producen hoy en día. Es un secuestro porque estás obligado a pagar para recuperar el acceso a una característica que es fundamental para obtener el 100% de rendimiento de tu juego. En particular, este video pretende argumentar por qué no debes sumarte al pago del servicio online de Nintendo tal como está siendo planteado, contorestando los argumentos más comunes entre la comunidad para justificar el pago a partir del próximo mes. Quiero aclarar que no estoy en contra de la existencia de los servicios de suscripción, ni tampoco de la existencia de los DLC por sí mismo. De hecho, creo que este tipo de herramientas bien usadas pueden aportar una solución posible al problema en cuestión. Y también, para que no digan que estoy planteando esto porque soy un hater de Nintendo, si es que este video llegó a ustedes y no me conocen, les aclaro que tengo la convicción de que poner una pared de pago sobre el juego online en consolas es igualmente malo en Xbox, Playstation o Nintendo, ya que, repito, es un secuestro que se comete sobre una parte del juego que ya compraste y del cual eres dueño. Antes de empezar también con mi contra-argumentación, quiero revelarles un hallazgo curioso, pero muy importante, que hice mientras discutía de este tema con gente en Facebook, en específico en el grupo Metroid Fans Latinoamérica. Hay quienes comentan en favor del online de pago y son vendedores de tiendas de videojuegos, a quienes les interesa que este tema resulte, porque se venden muchas tarjetas de prepago. Por lo tanto, esto contribuye a consolidar la sensación de que la batalla está perdida. Pueden pausar y leer los pantallazos que estoy dejando como prueba de la conversación. De todas formas, a esta gente que vive del comercio, quiero decirles que no teman, porque si al servicio que propone Nintendo le va mal, pueden inventar un servicio de suscripción que genere igualmente los ingresos necesarios para pagar los servidores y ganar mucho dinero, sin restringir el acceso al juego en línea. A continuación les presento argumentos típicos a favor del online de Nintendo y mi respuesta a ellos, argumentando por qué no debes pagarlo. Argumento número 1. ¿De qué te quejas? Es mucho más barato que en la competencia. El problema no es el precio, sino un problema de principios. El acceso al juego en línea debiera ser una característica básica en todas las consolas de hoy. También en Nintendo Switch. Esto porque casi todos los juegos traen algún modo de juego en línea. Y es el estándar en PC, donde todo partió. Además, que sea barato a la hora del lanzamiento no significa que vaya a ser así para siempre. Nintendo puede subir el precio cuando quiera. Argumento número 2. ¿Los servidores no son gratis? Si quieres un buen servicio de juego en línea, tienes que pagar por él. Hay varios puntos que responderé aquí. Primero, el hecho de que los servidores cuenten dinero no significa que el usuario tenga que pagar por ellos directamente. El dinero es dinero, independiente de la fuente de ingresos y el destino que luego tenga. Como dije antes, no estoy en contra de los servicios de suscripción ni del DLC. Nintendo podría mantener el acceso libre al juego en línea, manteniendo una ventaja competitiva que tienen en este momento frente a las demás consolas. Y a la vez generar un servicio de suscripción o contenido DLC que no afecte la jugabilidad, pero que sea interesante para el cliente. Lo que generaría ingresos de sobra para equiparar o superar lo que ingresarían con un servicio que secuestre el online. Y en segundo lugar, respecto a la cuestión de la calidad del servicio online de Nintendo, es responsabilidad de la compañía ofrecer un servicio en condiciones y buscar el financiamiento de un modo en que tanto el usuario como la compañía se vean beneficiosos. Ellos son una compañía, están aquí para ganar dinero. Y el único modo de ganar dinero por muchos años es tener contentos a tus usuarios. Argumento número 3. Yo lo voy a pagar igual, porque no quiero perderme de jugar al Smash, ni al Mario Kart, ni al Splatoon, etc. Este argumento es clave, porque reconoce que una modalidad de juego importantísima está siendo secuestrada y es además una actitud bastante sunisa. Si no lo pagas, el servicio deberá seguir siendo gratis y Nintendo debe entregártelo con calidad. Argumento número 4. Lo voy a pagar igual, porque me interesan los juegos que vienen con el servicio adicional. El triunfo del online de pago en Playstation y Xbox se debe precisamente a esta mentalidad individualista. Levanta la cabeza, mira que no estás solo, y que esto, el no pago del online, también te beneficia a ti. Argumento número 5. Esto se avisó apenas se lanzó la consola. Si la compraste, aceptaste los términos y condiciones, por lo tanto no tienes derecho a alegar. Los términos y condiciones no están escritos en piedra. Una decisión como el cobrar por jugar en línea puede cambiar si la compañía sale perjudicada por esa decisión. Además, como usuario, tienes derecho a rebelarte ante una cláusula que consideres abusiva. El modo de darle este mensaje a Nintendo no es viajar a Japón y montar una protesta. Tampoco sentarse a hablar con ellos, es mucho más simple. Coordinarnos y no pagar. Argumento número 6 y final. Esta es una causa perdida. Nintendo tiene la sartén por el mango. No queda otra que pagar. Quiero recordarles que a principios de 2011, Nintendo 3DS se lanzó al mercado por un precio considerado excesivo, de 249 dólares. Fue un rotundo fracaso porque la gente no la compraba por este precio. Nintendo venía de su generación más exitosa, cuando más tenía la sartén por el mango. Sin embargo, el nombre no bastó para levantar el producto. Como resultado, Nintendo bajó el precio drásticamente tan solo 5 meses después. Compensó a los primeros compradores e implementó una serie de políticas que convirtieron un fracaso rotundo en un éxito de ventas. Al final, la compañía mejoró el trato y lo convirtió en algo que fue tan beneficioso para ellos como para sus usuarios, siendo 3DS un pilar fundamental en los ingresos de Nintendo hasta el día de hoy. Suficiente de contrarrestar argumentos. Quiero empezar a cerrar este video planteándoles el escenario que tendríamos si nos coordinamos y hacemos esto. Nintendo tendrá que mantener gratuito el servicio de juego en línea, como ha sido hasta ahora. Esto porque, como les dije al principio, es una característica básica de cualquier aparato de videojuegos y de muchos de los juegos de hoy en día. Por lo que descontinuar el servicio en línea sería poner en desventaja comparativa a Nintendo Switch frente a sus rivales. Respecto a lo que pasaría con el servicio en línea veo dos opciones. Puede que vuelvan a retrasarlo un año más, reformulando la oferta. En tal caso habría que negarse otra vez al pago por barato que sea. O puede que ocurra un segundo escenario, que creo más probable y beneficioso. Nintendo dejaría libre el acceso al juego online e implementaría un servicio con juegos de todas sus consolas anteriores, desde NES hasta Genkyo, a cambio de un pago mensual, incorporándoles la funcionalidad de juego online o leaderboards, dependiendo del juego. Quizá tendría incluso el mismo precio de 20 dólares anuales. Esto, les adelanto, sería un éxito por donde se lo miren. Y yo mismo lo pagaría sin pesos. Porque, como dije, no es un problema de dinero. Puede que también implementen una masiva política de ofrecerte el S cosmético de pago en sus juegos, trajecitos, objetos y cosas por el estilo, que no afecten los videojuegos para convertirlos en pay to win. De esta manera crearían otra fuente de ingresos que genere las ganancias previstas con el pago online. Como ven, si nos negamos al servicio del online de pago, un escenario mutuamente beneficioso y que mantiene contenta a la empresa y a los usuarios puede emerger. Por último, les propongo un plan de batalla. Y esto es muy pretencioso porque, la verdad, no pretendo liderar nada. No creo estar en esa posición. Simplemente estoy expresando un pensamiento que me acongoja y que no puedo callármelo, simplemente. Pero creo que si este mensaje cala en gente con más influencia en redes sociales, podríamos lograr algo. Como muestra de mi buena fe al hacer esto, el video no ha sido monetizado. Te pido, por favor, que lo compartas con tanta gente como puedas. Ayúdame a que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. En particular, como un deseo alocado equimérico, me gustaría que este video pudiera hacer eco en canales que tienen una gran influencia en la comunidad de Nintendo Switch, de habla hispana. Algunos que se me ocurren a mí, tú podrías conocer otros, son Mundo N, Mighty Rengar, Puerta al Sótano, End Deluxe, Starting Games y Sazelandia. Creo que si metemos suficiente ruido, podemos lograr que el online de acceso gratuito en consolas sobreviva. Y de paso, que la comunidad de Nintendo Switch le dé una lección y siente el ejemplo para las otras comunidades de consolas. Y que comencemos entre todos a erradicar esta pésima práctica. No sé qué impacto llegue a tener este video. De cualquier manera, como les dije, no podía quedarme callado. Si estás en favor del online de pago y no he logrado conversarte, igualmente agradezco que me hayas escuchado. De todas maneras, sé que no estoy solo. Un gran agradecimiento a Raúl Ortiz, que de algún modo me dio el empujón final para hacer por fin este video. Con mucha fe en la comunidad de videojuegos, se despide YP Retro Gamer.